Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Una de las grandes preguntas ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí, digamos, en este mundo? Somos simplemente Bueno, una casualidad Eso de las miles de formas de vida o millones de formas de vida que, bueno, la genética y la evolución digamos, han fabricado por decirlo de alguna manera O somos algo especial un ser vivo, una forma de vida algo especial que tiene, digamos, un papel importante algo que sea influyente en el devenir del mundo de uno u otro mundo de una u otra realidad de la existencia de un todo o un nada En realidad para tomar un poco de conciencia en primer lugar podemos ver que nos portamos la humanidad nos portamos al menos hoy en día como un auténtico virus como un auténtico parásito en el que poco nos importa el daño que sufra nuestro anfitrión nuestro mundo el planeta Tierra en este caso máxime cuando como cualquier animal se sirve, digamos, de la naturaleza unos son bueno, herbívoros otros son carnívoros por decirlo de alguna manera dentro de esos de sus mundos hay, digamos, seguro que a nivel microscópico formas de vida que están digamos, más cerca de ser animales y formas de vida que están más cerca de ser vegetales por decirlo de alguna manera y habrá formas de vida de estas que se nutran también de eso de otros animales sean también carnívoros en su mundo y otros que sean herbívoros porque se comen a los otros al igual que podemos ver por ejemplo bueno en los mares por decirlo de alguna manera ya digo que en realidad en primer lugar somos como una especie de eso algo que hay en este mundo que debido a su capacidad quizá desaparecida o no aparecida nunca en las demás digamos, especies su capacidad de discernir de pensar de estudiar investigar unir piezas a un nivel al menos mucho más grande que ya digo que las demás especies del mundo que aunque algunas tengan bueno digamos un grado de inteligencia incluso ya sabéis que hay investigaciones con muchos animales bueno que reflejan eso atribuciones propiedades que quizá las personas no tenemos al margen de las que bueno podemos observar en cuanto que hay formas de vida que vuelan hay otras que bueno viven bajo el agua otras que viven en temperaturas extremas unas con luz otras sin luz hay todo tipo ya digo de formas de vida nosotros somos una de ellas pero somos la única que ya digo tiene debido a su capacidad de discernir el poder que siendo un animal tal cual que no usara digamos el medio ambiente de la forma que lo usamos por ejemplo cualquier animal ya digo se sirve o bien de las plantas o de otros animales para nutrirse luego utiliza digamos de alguna manera el medio ambiente la naturaleza para protegerse para hacer sus guaridas para distintas según cada especie las que mejor le vayan desde los que lo hacen en los nidos a los que lo hacen eso en túneles subterráneos pero ya digo hay tantas formas de vida tantas formas en las que la naturaleza crea conciencias y nosotros somos los únicos que por quizá utilizar mucho más de lo que necesitamos como eso como animal para nutrirnos para protegernos tanto de la inclemencia del tiempo en ropas en guaridas en viviendas nuestra tecnología nos ha hecho nos ha llevado a necesitar mucho más de lo que en principio deberíamos de necesitar para sobrevivir para evolucionar perdón una cosa a tener en cuenta en este tema es que si por ejemplo nosotros nos tuviéramos aquí en el planeta como hemos visto por ahí documentales incluso bueno tipos así como de películas y demás ¿cómo sería el planeta? ¿qué equilibrio habría? daros cuenta que la naturaleza de por sí eso hace sus propias cribas muchas veces de que hay un exceso digamos de una cantidad de animales por decirlo de alguna manera en una zona normalmente de vez en cuando hay algún tipo de virus de plaga de enfermedad que merma radicalmente la población y luego bueno pues empiezan otra vez siempre hay supervivientes que empiezan otra vez a lograr procrear y hacer que su raza crezca otra vez siempre quizá con un poquito de evolución porque quizá sus organismos estaban ya están ya como un poco inmunizados contra esas plagas a las que han sobrevivido por decirlo de alguna manera de una u otra forma ya digo que la forma de ver qué somos qué hacemos aquí es evidentemente muy variada y se puede mirar desde muchos puntos de vista pero uno de ellos evidentemente es este del que estamos hablando también podemos ver otro punto de vista sobre eso sobre qué somos daros cuenta que en este mundo en este mundo en el que vivimos en la tierra hay infinidad hay infinidad de especies ya digo tanto especies mayores animales digamos gigantes en relación como nosotros como animales microscópicos energías tan grandes como bueno digamos el firmamento sea una u otra cosa sea de una u otra forma el firmamento eso el mismo planeta a energías tan pequeñas como bueno un átomo un bosón como el bosón de Higgs o sea formas de vida que ya digo están en el agua formas de vida que vuelan formas de vida que aguantan temperaturas extremas tanto de calor como de frío formas de vida que viven con luz y otras en la oscuridad otras que necesitan las dos un mundo en el que ya digo a lo grande a lo pequeño a lo de para allá y a lo de más para acá formas de vida que se reproducen de una forma formas de vida que se reproducen de otra formas de vida ya digo carnívoros a otras herbívoras formas de vida bueno que viven muchos años formas de vida que viven poco pero solo hay una forma de vida al menos eso que no esté oculta la mayoría aunque podría haber ser que bueno como todos estos vídeos que hablamos sobre mitos leyendas personajes misteriosos historia antigua logopards todas estas historias quizá como aquellos adelantes o aquellos que llamaron dioses en una antigua antigüedad aquellos diablos que aparecen junto a las cavernas también en las mismas cavernas que los clásicos búfalos antílopes y demás hace miles de años personajes que parecían o bien buzos o bien astronautas o bien bueno seres extraños con una morfología extraña y distinta a lo que en principio podíamos creer que eran las formas de vida que ha habido en este planeta desde siempre ya digo que una de las las teorías que hay sobre qué somos y qué hacemos aquí es que bueno en realidad somos la creación digamos de uno u otro ser ente digamos con un poder sobrenatural para nuestro entendimiento todo poderoso un ser que en los mundos todo lo puede todo lo puede crear todo lo puede destruir todo lo puede transformar esa gran entidad ese gran dios que muchos llaman quizás incluso ese universo todo esa gran mente infinita universal ya digo que todo lo puede que todo lo puede imaginar y crear como ya digo todos estos dioses de una u otra forma todos estos personajes estas historias que cuentan desde la antigüedad que bueno unos nos crearon ya digo si te vas al cristianismo si te vas al judaísmo si te vas a la misma si te dabas a la mayoría de las religiones tradiciones e incluso filosofías admiten que de alguna manera hay un ser para unos ya digo sus cuentos de princesa están contados de una forma en otros los cuentos de princesa y de buenos y malos ya digo están contados de otra pero en realidad en todos admiten que sobre todo los demás animales crearon al hombre bueno un poco a su imagen y semejanza podemos recordar historias de semidioses muchos niveles tanto de unas culturas como otras en todas aparece bueno ese dios en unas culturas quizás había varios dioses otras son digamos monoteístas y hay un solo dios en el que ya digo por obra y gracia sin haber contacto sexual de por medio por obra y gracia digamos de uno u otro dios una mujer muchas veces señalada como virgen otras bueno diablo como con medusa pero en realidad mujeres mujeres de carne y hueso que quizás eran digamos dejadas embarazadas por otro tipo de formas de vida otro tipo de energías quizás de otros mundos otras dimensiones esos semidioses ya digo esos personajes esos personajes que han nacido de todos esos dioses siguen existiendo esas formas de digamos de vida esos seres distintos porque son híbridos ya digo de lo terreno de lo material y quizás de lo espiritual o simplemente de otra especie de nuestros ancestros digamos los híbridos que salieron de ellos fuimos nosotros y su toda la descendencia que ha ido naciendo de aquellos seres híbridos ya digo que podemos ir a todo tipo de historias pero en el fondo todos tienen igual una batalla entre Isis y Osiris los dos hermanos la luz y la oscuridad el bien y el mal tras una batalla en la que uno muere luego bueno de alguna manera la resurrección su resurrección hace que luego sus hijos empiecen a ser los reyes digamos de este mundo al igual podemos ver en la religión cristiana y en tantas otras religiones las historias de los Anunnaki de una u otra forma nos cuentan nos vienen a contar las mismas historias seres que de alguna manera bueno crearon de una forma híbrida con un ADN bueno de su mundo y ADN del nuestro crearon unos híbridos ya digo unos personajes unos ídolos de la antigüedad pues se llamaron dioses o se les llamó dioses quizá porque eso porque tenían un poder una conciencia y un conocimiento mucho mayor quizá esos aparatos voladores que aparecen ya digo en las cavernas de la antigüedad esos personajes que parecen mitad buzos mitad astronautas naves voladoras bueno figuras muy repetitivas ya digo que todas estas historias nos hacen ver que las posibilidades de que seamos algo especial que hay en este mundo son bastante grandes pero ¿cuáles son las reales? ya digo las que podemos palpar hoy en día es que bueno tratamos a nuestra anfitriona al planeta tierra a nuestro mundo lo tratamos como si fuera algo que no importara esa diosa también llamada en las historias de la antigüedad esa mamajea bueno que nos acoge nos alimenta nos protege quizá eso de la oscuridad por decirlo de alguna manera que somos a nivel espiritual que hay ya digo de esa parte si en realidad somos descendientes o medios descendientes de alguna manera al menos gran parte de la humanidad de una forma más directa o más indirecta de aquellos eso dioses o diablos de la antigüedad esa parte eso del ADN que tenemos de divino esa esencia divina que nos hace ser somos eso un trocito de Dios un pequeño Dios encerrado en un cuerpo de animal somos una mariposa por poder abrir sus alas y volar encerrada en la piel de un gusano tenemos facultades y eso poderes escondidos en nuestro interior que el estar pendiente simplemente de de nuestra mente animal de nuestro quizás cerebro reptiliano ese que quizás es la herencia del cerebro animal sobrevive eso por encima de las otras especies ya sabéis un león puede aniquilar una tribu de gacelas por decirlo de alguna manera pero evidentemente un león no puede provocar una gran catástrofe por armas nucleares como una persona ya digo que de que es capaz de verdad nuestro verdadero ser que somos de verdad somos como esas historias que cuentan que somos descendientes de una raza digamos hermafrodita que debido digamos a eso al cruce entre especies dio de alguna manera eso machos y hembras somos tenemos una parte divina una parte en la que somos una conciencia un espíritu eso con un mundo mágico a nuestros pies en nuestras manos un mundo mucho más allá que lo que vivimos como humano-animal un humano-animal que como luego se dice es igual que darle una pistola eso un chimpancé pues quizá nosotros eso somos ese chimpancé al que dieron una pistola al que dieron una chispa de conocimiento por encima de lo que las formas de vida de este mundo tenían en la antigüedad quizá de una u otra forma se fueron eso haciendo distintas especies híbridas que quizá fueron acabando con las antiguas especies quizá en lugar de la evolución tal cual hubo un salto cuántico en un momento de nuestra evolución porque eso el ADN de eso del otro lado del más allá de la muerte se fundió con el ADN eso de la vida de la carne que somos para que estamos aquí si conectamos de alguna manera con esa esencia esa chispa divina que tenemos dentro estaremos más cerca de saberlo y de ejecutarlo por decirlo de alguna manera somos tanto nosotros como todos los demás seres vivos digamos de este mundo de este planeta todas las formas de vida ya digo de unas y de otras tan solo eso un infinito de mundos de mundos y vidas en mundos que simplemente somos como una especie de avatar en la que la gran mente universal el gran todo el gran Dios que todo es el todo se nutre de experiencias de las infinitas posibilidades de los infinitos mundos y de los infinitos tiempos eso que crea dentro de su mente somos eso simplemente una forma de vida que sí que está por encima de otras formas de vida pero que quizá no comprende otras formas de vida que están por encima de eso de nosotros mismos ya digo muchachos que muchas historias se podrían añadir a este tema ya lo iremos tocando de una u otra forma como siempre os digo hay apuntillos de todos los tipos en todos los vídeos y bueno pues más o menos yendo eso contando historias contando cuentos al que le gusten los apuntillos de Macapeta pues aquí iremos a eso sumando conciencia conocimiento ese que quizá de que lleve de verdad a nosotros en lugar de eso un poquito de conocimiento al que nos hace tener la tecnología que tenemos por ejemplo y demás historias que quizá muchas a muchos niveles pues bueno en este mundo en el que vivimos nos pueden beneficiar y las podríamos crear o conseguir de formas en las que eso no dañáramos a nuestro anfitrión pero ya digo muchachos que ya hemos dado aquí unos apuntillos no me voy a liar más porque podríamos estar siguiendo hablando de de este tema largo y tendido y ya digo ya ahí seguiremos dando otro día más apuntillos que podamos relacionar con eso que somos para que estamos aquí y otras historias de estas eso que se os digo siempre muchachos que somos uno que somos tú le했en de esta se lo o Gracias.